Baila, goza Por la noche, volvió a sonar el tambor En la fiesta cumbiambera, un negro se apareció En un paño lo amarró, cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja, mientras la cumbia sonó Que el negro así amaneció Ahí bailando cumbia y tomando rojo Vuelven a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Vuelven a poner Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca a tu pareja y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Calles y paisajes, olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su orquesta San Vicente La fuerza musical De Centroamérica Oye paisano Tenemos vacaciones Somos salvadoreños Nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones Voy para mi tierra A gozar las fiestas Que son tradiciones Comenzó la fiesta Todos a bailar La reina del pueblo Van a coronar Llevo mi carrito O me voy volando Muchos recuerditos Llevo regalando Voy para las playas Me quiero bañar También los mariscos Quiero saborear Soy salvadoreño Voy para mi tierra Soy salvadoreño Voy para mi tierra Este es el cafetero Con su orquesta San Vicente Allá viene el cafetero Señor juez Con su canto lastimero Del café Allá viene el cafetero Señor juez Con su canto lastimero Del café Yo era el cafetero Señor juez No tiene dinero Ni café Yo era el cafetero Señor juez No tiene dinero Ni café Mira la montaña Con dolor Solo le ha quedado Yo era el cafetero Su orquesta San Vicente La fuerza musical De Centro América Tú no sabes que es sabroso Ver una vieja contenta Baila toda la noche Ni se cansa Ni se quita Después de los veinticinco Le salen sus arruguitas Pero con su pintadita Las tapanas simple ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué las ciegas saben mejor? Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué las ciegas saben mejor? Caldo de pollita nueva Es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sopa Pero me gallina tiene ¿Por qué la pollita nueva? Siempre le falta sazón Mientras la gallina vieja Le da todo su sabor ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué las ciegas saben mejor? Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque las ciegas saben mejor Su orquesta San Vicente La fuerza musical De Centroamérica ¡Hey! 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 ¡Gracias!